¡Mauricio Álvarez es un ilustrador y pintor chileno que encuentra inspiración en la naturaleza! Aprovecha cada oportunidad para sacar sus acuarelas y captar los paisajes maravillosos, incluso mientras espera los aeropuertos y a bordo de los aviones. Mauricio no solo se queda con la vista que tiene desde las nubes. Al llegar a su destino, toma sus acuarelas y plasma lo visto en sus lienzos. Chile es un país exquisito. Pintarlo con acuarelas es mi propia forma de explorarlo y dejar que otros lo exploren conmigo. Sus paisajes se sienten como un recurso prácticamente infinito para ilustrar. Imágenes tan cargadas de bellezas naturales que a cualquiera se le despierta su lado artístico. Crear arte inspirado en su naturaleza también es una forma de viajar por el país y las acuarelas de Mauricio son una prueba de ello. ¿Te animas a recorrerlo y encontrar inspiración en sus rincones? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!